Ahora las poblanas y los poblanos, personas de todo el país y prácticamente de todo el mundo, podremos acceder de manera fácil, sencilla y en tiempo real, información para que ustedes puedan abrir un negocio, para que ustedes puedan construir una casa o, en su caso, saber más del municipio, conocer más, tener más información del municipio. Aquí pueden acceder a limitaciones, zonas en riesgo, restricciones, alineamiento de número oficial, licencias de construcción.